Vamos a hablar de ese tema porque se han puesto multas a distintas entidades crediticias, como ustedes decían, financieras, como bancos, pero también a supermercados y otros lugares que acá nos va a contar Mónica Nofal, que es la directora de Defensa al Consumidor de Mendoza. No más esperas, 30 minutos, ¿cuándo máximo? ¿No? Es así. Exactamente, buenas tardes. Sí, efectivamente está en vigencia plenamente la resolución que no pueden superar ningún consumidor en ningún proveedor o en ningún comercio más de 30 minutos. Bueno, a través del 148, opción 3, que recibimos las denuncias, o a través de los libros de queja que pueden dejar los consumidores y se ha verificado a través de inspección, bueno, es que han surgido las multas para las entidades crediticias, bancarias y también para algunos comercios minoristas. ¿Cuántos comercios o entidades se han multado? Ahora que ya están con resolución de multa firme, 12, pero hay cerca de unas 20 entidades que están ya en sumario para poder terminar en sanción de multa. ¿Cuánto es el monto o de qué tipo de multa se les coloca? Bueno, la mínima es 20.000 pesos y eso se va después graduando si hay antecedentes o no. Y si hay antecedentes, se va duplicando la multa al comercio que está en infracción. Seguramente en casa se van a hacer esta pregunta, ¿se leen los libros de quejas? Porque muchas veces en los supermercados, cuando tenemos algún inconveniente, vamos, ponemos, pero por ahí creemos que no lo van a leer, ¿pero se leen? Sí, se leen, se leen inspección y podrán observar que cada vez que el inspector da vista de los libros de quejas queda plasmado, lo tiene que quedar con los sellos pertinentes de inspección y yo también acompaño a los inspectores y también observo y también pongo mi sello cuando estoy visitando algún comercio y estamos observando el libro de quejas. Y además del libro de quejas, tiene que quedar asentado en el libro de quejas, pero acuérdense que también está la aplicación 148 que se puede bajar a través del celular y ahí también dejar plasmado y mandarlo que ingresa directamente al área de inspección y luego los inspectores al otro día salen con estos tickets a hacer la verificación, el control o la fiscalización. Son 30 minutos, si se excede ese tiempo, inmediatamente viene la multa. ¿Qué pasa si no la pagan? Bueno, si no la pagan, nosotros tenemos el área de vía de apremio también que acaba de quedar en manos de la dirección, en la ley 5547 para que sea efectiva, rápida y se cobre en tiempo y forma. Los legisladores habían otorgado esta potestad a la dirección de defensa del consumidor y está ya en plena vigencia, ya tenemos todas las facultades para poder nosotros cobrar las propias multas y también lo novedoso es que podrán presentar recursos, pero tienen que igual pagar la multa y después seguir con el recurso. Por lo cual, lo que pretendemos no es una dirección que sea recaudadora, sino que queremos que la calidad de los servicios se preste y que realmente sea muy bien atendido el consumidor. Son acciones correctivas, pero bueno, si no sucede que logran solucionar este problema, bueno, entonces ahí se impone la multa. Pero también quiero aclarar que han mejorado muchísimo los bancos, han mejorado muchísimo las cadenas de supermercado y hay momentos picos en que realmente están colapsados, pero bueno, es un problema del supermercado y no es un problema del consumidor. Por lo cual ahí es donde ellos, si sacan ofertas o si sacan alguna promoción especial o algún programa especial, bueno, ellos tienen que tener y poner la gente necesaria para que la gente, el consumidor, no espere más de 30 minutos en ninguna cola y especialmente, obviamente, los adultos mayores.